Hola Hola pa Ahora te paso Mamá, es papá Decile que no lo puedo atender, que te diga vos Dice que me digas a mi Preguntale a mamá si se enteró de la cena de Olay Ginujo Mamá, dice papá que viene a Olay Ginujo a cenar ¿Eh? ¿Cuándo? Dice mamá que ¿Cuándo? En agosto, como siempre, lo confirmaron hoy Dice que hoy ¿Hoy? Pero no preparé nada, ¿Cuántos van a hacer? Pregunta ¿Cuántos van a ser? Y unas 400, 500 personas Dice que 400 o 500 personas ¡Eh! Me está cargando Pregunta si la estás cargando No, en serio, iba a ser el 24 Quedate tranquila, mamá Van a ser nada más que 24 Pero igual son un montón, ¿Y ahora cómo hago? Pregunta a mamá como hace Y como siempre, que se prepare Para lo mejor, dice que con Sinhal y Olay Todo es posible Decile que voy a llegar Pero cuando venga, lo mato ¡Shh! Nada, papá Dice que te mando un beso enorme Ad da! Ad da! Ad!